Bueno, buenas noches, ya el código está reparado, ya hicieron algunos ajustes, se actualizaron los valores, entonces ya está funcionando, en esta ocasión os voy a mostrar rápidamente cómo funciona y cómo hacerlo. Aquí estamos en la página de Yub Nicaragua en GitHub, aquí tenemos el repositorio más reciente que es el javasimple.crot, le acabo de dar click. Entonces, ya saben que hay dos formas de hacerlo, podemos descargar el zip o copiamos la url para hacer un clon vía GitHub. Lo más recomendable siempre es hacerlo a través de GitHub para estar actualizando el contenido, el código fuente, que estén simple actualizados y al mismo tiempo que se familiaricen con la herramienta, ya que es fundamental en cualquier empresa en la que deseen trabajar. Incluso para trabajos personales es muy importante. Este proyecto, aquí está su descripción, el proyecto dice que es sencillo, que trata de ser lo más entendible posible, que es puro HTML, no incluye ningún frevo, eso significa que no tiene hibernate, tiene un poco de promoción orientada de objeto implementada. Y aquí están los comandos de cómo probar. Entonces, primero se hace un clon del proyecto y después se pueden ejecutar estos comandos que son administrados y configurados via mail. Lo más básico por ahora, les puse solamente dos, que es TomCat7, TomCat8 y Payala Micro. Entonces, verifiquemos que tenemos en esta ruta, no tenemos nada que diga Java simple crop, hacemos un clone, git clone, ok, no me copio bien la ruta, vemos de nuevo, hacia arriba, y copiamos la ruta, vemos aquí, clone, pegamos, ahí está la ruta, y enter. Recuerden, que no les pasa lo que pasa a veces, que debemos entrar de nuevo a esta carpeta. Verificamos cómo estamos y aquí está la carpeta que debemos de crear. Aquí está la hora, toda coincide, podemos hacer una reversa, está la última creada, ok. Ya va simple crop, entramos, y ahora podemos probar con uno de estos comandos que tenemos aquí. Podemos confirmar que si yo pongo localhost, simple crop no funciona nada, ok. Ponemos aquí de nuevo, copio esto, este es el comando, lo pegamos aquí, y ahora Maven hace su magia, obviamente como ya tengo todo descargado, no está descargando nada, estamos haciendo más rápido, solo estoy esperando a que ya ejecute el proceso del Tomcat. Aquí está, ya está iniciado, y aquí está la ruta para probarlo. Abrimos, y aquí está, miren. Bien, esta es la aplicación funcionando, en teoría la aplicación lo que hace es conectarse a varios motores de base de datos, que son los que tenemos aquí. Obviamente no hace magia, no averigua la clave, no averigua dónde existen estos motores de base de datos, ustedes tienen que ponerlo. En este caso, en este caso, seleccionamos Postgres, tenemos ya la contraseña y el dato de acceso, no los adivinan simplemente porque no había conectado antes, por eso es que están aquí ahorita, ya no es que los averigua automáticamente. Aquí pongo el nombre de la base de datos, lo doy a conectar y, observen, se conectó. Todos los comandos o lo que está haciendo aparece aquí en la consola. Aquí aparece el esquema y aquí pueden aparecer las tablas. Miren, clientes, cargar, me pinta los datos, selecciono otra tabla, empresa o materiales, que tienen pocos datos, entonces, incluso, digamos, ahí está, miren, en la consola pueden ir viendo los mensajes que están saliendo. Puedo borrar incluso el último que está aquí, borrar. Y me lo borró, aquí está el comando, miren, así que no está jugando, o sea, no está trabajando directamente con la tabla. Esto es sencillo, a esto se le puede poner políticos de después, a ustedes le pueden organizar o ponerlo más atractivo. Aquí, los permisos, ya pueden ver que está funcionando. Y listo. Ahora, si queremos probar, si queremos detener el servicio, solamente el control C, matamos el servicio y ya no está trabajando. Si queremos probarlo con payara, entonces, aquí simplemente verificamos el comando, aquí ya no lo sé, pero les demuestro que funciona. Podemos probar con este. Limpiamos, pegamos el comando y ahí está, iniciando. Payara Micro, ustedes saben, como les comenté, durante la presentación, es la versión de, eh, de, es la versión para MicroProfile. En este caso, primeramente tenemos que crear un bundle. Entonces, el crea, compila el proyecto, crea un espacio de trabajar, y una vez que este lo obtenemos, podemos ejecutar el comando start. El objetivo de Payara Micro, así como los perfiles micro, de Eclipse, entre otros servidores, es poder iniciarse rápido y trabajar, en este caso, con algo parecido a micro, a micro, a microservicios. Payara funciona de una forma diferente en este caso. Bueno, estamos trabajando en modo de desarrollador, así que está bastante lento. Esperamos que termine, ya terminó. Aquí me dice dónde puedo encontrar, dónde puedo conectarme para probarlo. Y abrimos el servicio. Aquí está. Y funciona. Miren, lo mismo que teníamos antes, lo tenemos ahora. Solamente podemos poner los valores, solo que ahora que cambió, ya no es localhost, no está usando el nombre del host. Entonces, él va a seguir trabajando en el puerto 8080. Este ya no trabaja, porque este traje era con un toltonka. Estos comandos no son aleatorios, estos comandos no es que sean inventados. Estos se encuentran aquí en el PON. Ustedes lo pueden ver perfectamente. El PON es el descriptor de Maven, es el que hace la magia de todo esto. Aquí en la parte de los plugins, donde está la configuración, tanto para los motores de bases de datos, como para los servidores que vamos a utilizar. En este caso aquí está Tomcat. Y aquí está la parte de PAYARAMICRO. Miren, ustedes pueden ver otro servidor, como WAPI, JAPO, el que ustedes quieran, de Oracle. También podemos verlo con un... Aquí podemos ver directamente ya el archivo un poco mejor, ¿verdad? Con la dependencia, la configuración. Todo esto es muy importante. Obviamente ya bien configurado el... Maybe descarga las cosas que necesita y compila. Hasta se puede hacer de interacción continua con todo esto. Aquí está la configuración de Tomcat para Tomcat 7. Esta es la configuración para Tomcat 6. Aquí está Tomcat 8. Y todos los enlaces que necesitamos para trabajar. Y listo. Si lo haremos con Community, con IDEA, Community. Recuerden que la versión Community no soporta JSP. Tenemos esa desventaja. Si quisiéramos evitarlo, en verdad no podemos. Entonces, no perderíamos todo lo que es el impulso de tener un IDE detrás con un IDE. También podemos abrirlo con Eclipse. Entonces, en este caso, el IDE es Eclipse. A ver, el IDE es Eclipse, modo escala. La manera más sencilla, en este caso está abriendo los dos IDE. En Internet.com ya está abierto el proyecto. Aquí está. Simple.crot. También podríamos utilizar la URL para clonarlo perfectamente. Eclipse o IDEA es bien efectivo y fácil con eso. Este es el POM. Y aquí a la derecha nos muestra el ciclo de vida configurado para este proyecto. En este caso, quitan los clústiles. Como les comenté, los comandos del ciclo de vida. Y los clústiles que hemos configurado. Aquí están los comandos de payara, los comandos que le acabamos de dar. Bundle. Stop. Esto que es para detenerlo. Luego tenemos los comandos propios de Tomcat. Entonces, en general, el RUN y el RUN, que es el que acabamos de utilizar ahorita. Para el despliegue, cuando tenemos un servidor. O para apagarlo, que solo estamos controlando algo lejano. Del lado de Eclipse, podemos lanzar esto. Aquí en el código fuente, ustedes van a encontrar el código Java. Qué importante. Esta es la parte de la conexión a la base de datos. Aquí lo pueden ver. Ahí está. Nada del otro mundo. Todo sencillito. No estoy utilizando Ibergen. No estoy utilizando JPA. Son conexiones JDBC directas. Y aquí está el contenido para la web. Aquí tenemos la JSP. El mensaje de si no lo soporta. Es que lo carguen como texto. Aquí tenemos los JavaScript. Y el contenido de estilos. Aquí tenemos cargado el SimpleCraw. Lo podemos volver a abrir. Aquí cerramos todo esto. La manera más sencilla. La manera más sencilla de trabajar con esto es. Como ya lo tenemos descargado en GitHub. Entonces simplemente le damos Import. Buscamos Mayben. Existe un proyecto Mayben existente. Y buscamos dónde es que lo tenemos descargado. Esa es la ruta que tenemos descargado. Verifiquemos aquí. Ahí está GitHub. Java SimpleCrop. Aquí está. Miren. GitHub. Java SimpleCrop. Seleccionamos el POM que es lo que queremos descargar. Dice que ya está importado. No importa. Entonces lo eliminamos. Lo borramos. Y lo volvemos a importar. 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 Mayben. Proyecto Mayben existente. Elegimos la ruta porque ya lo habíamos encontrado. Ahí está. Marcado. Finish. Lo mismo. Miren. Aquí ya me cargó. Ahí está la M que significa que es un proyecto Mayben. Se está configurando. Toma su tiempo. Eclipse lo reordena. Tomando siempre los datos del POM. Este es el que manda. Este archivo es el que manda en este caso. Por eso tiene la M. La J de Java. Aquí está esto que ya dice que lo reconoce como un proyecto web. Así que lo puede cargar con un servidor Tomcat. Aquí tenemos el código fuente de Java. Ahí está. Bueno, lo ideal sería revisarlo desde aquí porque aquí se miren paquetes. Ahí tenemos, miren los paquetes. La conexión a la base de datos. No pueden ver. Alguna clase sencilla. O sea, ni siquiera tiene código. Pero esta sí. Ahí lo pueden revisar ustedes más tarde. Hay una parte del search. Aquí entra en web app. Encontrarán el código. Para los estilos. Ahí está el CSS. Que estamos utilizando. Y el INDEX JSP. Que es la pantalla. Que es la JSP que carga inicialmente. Esto como Eclipse tiene soporte. Entonces perfectamente ya lo vieron ustedes. Que podemos utilizar el autocompletado. Ahí aparecen las opciones. O podemos abrir incluso un editor un poco más. O atractivo. Que nos permite tener una modalidad. Modo gráfico aquí. De como queda. Y un modo código. Miren tranquilamente. Miren tranquilamente. Ahí está. Ahí. Ya. Entonces Eclipse es gratuito. Y pueden trabajar de esta forma un poco mejor. Y en conclusión. Eso es todo. Bueno. Vamos a activar el servidor también. Para que vean los pasos para hacerlo. Ya está configurado. Lo voy a borrar. Remover. Mover. Y agregaré un nuevo servidor. De este modo más sencillo. Botón derecho sobre el proyecto. Run as. Correr el servidor. Me dice que ha sido modificado. No salvar. No salvar. Aquí selecciono Tomcat 9. Por defecto. Porque yo lo puedo buscar incluso aquí también. Ahí si quiero. Tomcat. Selecciono un servidor existente. O defino uno nuevo. En este caso un servidor existente. Nuevo. Si hubo. Puedo poner uno nuevo. Definir uno nuevo. Miren. Ahí está la configuración. Lo que pasa es que ya lo había configurado previamente. Lo que se requiere son. El room time. Y donde está almacenado. El servidor. Pero bueno. Voy a configurar el 8. Para que no aparezca la opción. El servidor. Entonces en este caso. Selecciono Tomcat 8. 8.5. Siguiente. Selecciono la ruta. Donde está instalado. Yo tengo instalados mis servidores aquí. 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 Aquí tengo Tomcat 8.5. Lo selecciono. Mi room time environment. Seleccionado. Que es el 8 que estoy trabajando. Siguiente. Me carga el proyecto. Y luego click on finish. Y ya está. Eso es todo. Él va a tratar de iniciar. Pero me va a dar un error. ¿Por qué? Porque yo tengo iniciado Payara. Si revisamos aquí. Yo tengo iniciado Payara. Miren. Entonces como esto está trabajando. Tengo que detenerlo. Entonces selecciono. Me regreso aquí. Y selecciono Payara stop. Y él mata el proceso de Payara. Verifico. Sigue funcionando. Ahí está. Ya se mató. Ya se detuvo completamente. Ahora volvemos a Eclipse. Yo puedo iniciar de nuevo el servidor. Desde aquí. Solo selecciono aquí. Me dice que ha sido modificado. No salvar. No salvar. Y inicio el servidor. Y listo. Ya puedo probarlo yo. Con Tom. Con localhost. 8080. Y ya me cargo. Si quieren que lo cargue automáticamente. Aquí dentro de Eclipse. Yo lo que hago es de nuevo. Le doy aquí. Iniciar. Run as. Run server. No lo salve. Que no lo salve. Porque no he guardado nada de ese archivo. Selecciono el servidor que está corriendo ahorita. Siguiente. Finish. Y entonces él. Simplemente me abre una versión aquí. Para probar dentro de Eclipse. Como pueden ver. Bien versátil. Bien sencillo. Tiene sus ventajas. Y listo. Eso es todo. Tienen ustedes el código disponible. Tienen ustedes para agregarle más cosas. Si lo miran feo. Lo pueden mejorar. Y pueden subir sus cambios. Yo me envía un pull request. Y yo los acepto. Y eso es todo por ahora. Espero que sigamos avanzando. Que sigamos haciendo más cosas. Y que esta aplicación pueda hacerse incluso más complicada. Tenemos más proyectos por aquí. Que pueden revisar. Incluso más complejos. Hasta scrapping están haciendo estos. Bien. Eso es todo por ahora. Gracias. 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 Gracias.